Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y durante esta media hora los voy a acompañar muy contenta y vamos a empezar el programa con algo que probablemente nos ha pasado a absolutamente todos, que nos metemos en línea a internet a buscar un producto y de pronto en alguna otra plataforma nos empiezan a salir anuncios que parecen que están hechos a nuestra medida. Y para conversar sobre esto tenemos a Erika Martínez de la plataforma digital Galileo que nos acompaña hoy para explicarnos por qué nos pasa esto. Erika, muchísimas gracias por venir acá. Muchísimas gracias por invitarnos, Sofía. Erika, entonces contanos por qué nos pasa esto en línea. Bueno, hay varias razones. En realidad existen ahora muchas plataformas que persiguen los comportamientos digitales de todos los usuarios. Eso que nos decían hace unos años de cuidado lo que usted mete en la web, porque toda la información que usted mete en la web alguien la va a utilizar es cierto y ya llegó el momento en el que es más cierto que nunca. Es una realidad. Actualmente la gente puede, por ejemplo, entra a Amazon a comprarse unos zapatos, justamente lo que vos decías, mete un modelo específico y decide no lo voy a comprar en este momento, lo hago mañana o lo voy a esperar Black Friday o lo que sea, o el Cyber Monday o cualquiera de las ofertas especiales. Se va y a los 10 minutos está navegando en otra página completamente diferente y le salen los zapatitos de otro color o de otro modelo. Lo que hacen, lo que hacen estos, estas páginas web es que taggean la página. Entonces toda persona que visita la página web después es automáticamente perseguida a través de toda la web con las ofertas que van de acuerdo a su comportamiento digital. Por eso es que nos pasa por todo lado. Igual pasa en Facebook. Pues entras y estás viendo a una persona, la amistad de una amistad tuya, pero todavía no es tu amiga en Facebook y estás viendo fotos y mira, conoce a fulanito y fuimos al colegio juntos o lo que sea. Te salís y al rato te salen recomendaciones de amistad de esa persona y de todos los amigos de esa persona. El famoso quizás conozcas. Sí, es cierto, las suggestions, las sugerencias, ¿verdad? Correcto. Otra cosa muy importante que también estábamos conversando ahora es que, bueno, esto no es que pase así porque de la nada, sino que las empresas, estas páginas ya habían contratado anteriormente a alguien para que les hiciera la programática. ¿Cómo funciona la programática? Ok. Bueno, ahí vamos a uno más específico. Actualmente existen varias formas de comprar pauta digital en línea. Estamos con el social media, todo lo que son redes sociales. Podemos comprar a través de Facebook, se puede comprar en Instagram, se puede comprar en Twitter y en diferentes redes sociales que ya existen. Eso, pues, obviamente el cliente con su producto, pues, contrata a una empresa digital que le haga ese trabajo de acuerdo a los objetivos que quiera de comunicación. Pero ahora existe algo más allá, se llama la compra programática. La compra programática es un software que utiliza inteligencia artificial, que lo que hace es que se define en conjunto con el cliente cuál es el perfil del consumidor al que yo le quiero llegar con la pauta o con el anuncio específico y se programa en la plataforma y ese anuncio le va a llegar sólo a las personas que tienen el perfil que yo previamente definí. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que cada dólar invertido vaya más como láser hacia las personas que están interesadas o están anuentes a consumir mi producto o el producto del cliente. Por eso es que ya vamos, digamos, de lo macro a lo micro. Exacto, porque como hablábamos también, es más importante que la persona le compre a uno, no tanto cuántos posts tenga o cuántos likes le hayan llegado. Pueden tener sólo 10 posts y que esos 10 hayan sido como compras efectivas. Correcto. Aquellos comportamientos de las mismas marcas de decir, quiero hacer una comunidad gigante y le voy a ofrecer mi Facebook para que usted se publique, tengo 150 mil personas, eso ya no vale. Los likes en esos momentos no venden. Los likes son eso. Likes me gustó, punto. Pero no genera un comportamiento de compra en el consumidor. Entonces, en los mismos social media como Facebook se recomienda mucho ahora el tema de la pauta. Vos puedes tener perfectamente una página con 50 personas, con 50 followers, pero le metes pauta a través de la plataforma de Facebook, que tiene pues un tema de segmentación importante ahí, bastante detallada, le metes la pauta y le llegas directamente a la persona. La otra cosa que hablábamos ahora, súper importantísima y nosotros lo recomendamos muchísimo a nuestros clientes, antes de empezar cualquier campaña, es revisar los materiales. Si en el material que vos vas a postear con compra programática, a través de social media, a través de Google Display, por donde lo vayas a poner, tiene que ser algo que traiga un call to action o que tenga una información que le genere valor al cliente. Porque si la información no le genera valor al cliente, igual no vas a lograr esa conversión a compra. Entonces, de nada va a servir toda esa inversión. Porque existen campañas, por eso te digo, también depende del objetivo de comunicación. Hay campañas que dicen nada más, aquí estamos, este nuevo producto, esta nueva bebida, vean qué rica, vaya, cómprela. Nada más, y le tiran como el cachis ese para que la persona tome la decisión de ir a probarla. Pero eso es muy diferente a una promoción 5x4. Llévate 5, llévate un six pack y paga solo 4 para que la gente, para generar, digamos, sampling, y generar que la gente pruebe el producto. Entonces, ¿se puede decir que se está viendo como una revolución publicitaria? Completamente, completamente. Todo está cambiando. Además, sabemos que en estas épocas, cada dólar es fundamental que logre lo mayor cantidad o mayor porcentaje de conversiones. Que la gente de verdad, cuando vea el anuncio, tome la decisión. O de comprar en línea, si fuera un anuncio para poder comprar en línea, o si fuera algo para tomar la decisión de ir a comprar. Muchos de los comportamientos actuales, la gente anda muchísimo navegando por internet. Ahora más que nunca hay información en internet. La gente anda buscando, que quiero comprar, y toma la decisión en internet, aunque después va y toma la decisión, o sea, realiza la compra en el punto de venta. Vehículos, casas, obviamente no va a comprar una casa por internet, pero sí se puede llenar de la información de la casa por internet, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comportamientos ahora son 100% rastreables. Entonces, si volvemos un poquito a la compra programática, entonces tenemos la Big Data, que recolectan estas plataformas, y después la inteligencia artificial se encarga de segmentar y de dirigir ese mensaje específicamente al público que se quiere. Correcto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vehículos. Un vehículo, digamos, de un nivel un poco más exclusivo, no masivo, sino un nivel más exclusivo, define con los otros. Necesito llegarle a este tipo de personas, con este tipo de comportamientos, gente que anda en las marinas, gente que compra con tarjetas de crédito, lo más específico posible, de acuerdo a lo que ellos están buscando, o definen como perfil de su vehículo. Se hace el anuncio, ellos nos mandan a hacer ese anuncio, nosotros programamos de acuerdo al perfil que ellos dijeron, y lo que hace la plataforma es, una vez que yo lo programo y le subo los anuncios, es buscar dentro de todo ese universo, porque no estamos hablando de Google, que es un universo pequeño, estamos hablando de todo el universo web. Busca a dónde están esas personas con ese perfil conectándose, y en el momento que esa persona se conecte, a no importa cuál página, le va a salir su anuncio. Ok, ¿todo ese universo es Facebook, Instagram, aplicaciones, no sé? ¿Aplicaciones? ¿Qué tipo de aplicaciones? Cualquier tipo de aplicaciones. El cliente, la ventaja, otra cosa que tiene programáticas, el cliente me puede decir, mire, yo quiero tener un blacklist, no quiero salir ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta página, definitivamente, entonces nosotros podemos bloquearla. Ok. O puede definir un whitelist, que es a donde le gustaría estar. Obviamente yo no puedo asegurarle que va a salir siempre en esas páginas, pero sí puedo decirle a la inteligencia artificial, por favor, me interesa, que de todas las que va a escoger, éstas siempre sean la prioridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la plataforma, funciona por apuesta, por subasta. Entonces los espacios, los inventarios de las diferentes páginas son por subasta. Entonces la plataforma decide a dónde es más barato llegarle al público meta que yo necesito. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por esta explicación tan buena de por qué nos pasa esto en internet, en la página web, de que nos salen anuncios que uno ni siquiera estaba buscando o que buscó hace mucho tiempo y de pronto le salió. Y hace mucho tiempo, me refiero a que puede ser media hora, ¿verdad? Ah, sí, diez minutos, inclusive, porque hay campañas que están de retargeting, que es el que te comentaba, que están siempre encendidas, persiguiendo a la gente, sobre todo en retail. Retail es mucho el que está muy activo en la parte de retargeting. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora hacemos una pausa, pero no se vaya porque ya venimos con más curiosidades. Ahora vamos a conversar sobre algunas herramientas que es importante que las marcas utilicen para mejorar su servicio al cliente. Y para conversar sobre esto, tenemos a María Fernanda Hernández de Darwin by Lionbridge, que nos va a explicar un poco sobre este tema, que es bastante importante por la transformación digital que se está dando en el mundo. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, primero conversemos sobre esta transformación digital que está ingresando al mundo del servicio al cliente. Ok, es súper importante que como marcas entendamos que si no tengo presencia en digital adecuada, probablemente no estoy capturando a todos los clientes que me van a buscar. Ahorita en el mundo vamos a pasos agigantados con el tema. En la región, en Latinoamérica, el comportamiento del consumidor ha cambiado. La ventana digital se vuelve mi catálogo, así es como me conocen, así es como el cliente se educa y toma la decisión de compra. Sin embargo, no hay que dejar de lado que en Latinoamérica todavía queremos ir a la tienda y probar el producto y verlo y tocarlo. Pero entonces es súper importante que tengamos toda la información adecuada y por supuesto que nos puedan encontrar. Como mencionabas, en Latinoamérica queremos ir y tocar el producto, por eso en otras partes del mundo ya no se está dando. No tanto, la verdad es que la decisión de compra ha disminuido y para nada es un secreto que en países como Estados Unidos o Europa ya es mucho más común utilizar incluso herramientas digitales para generar compras automáticas y que llegue puerta a puerta. Ahora conversamos un poco sobre las herramientas que las marcas deberían utilizar para mejorar su servicio al cliente. Ok, en realidad es un sistema escalonado. La primera herramienta debería estar in-house, en nuestra casa. Deberíamos estar utilizando el big data de nuestros clientes y toda la información que como compañía estamos generando. Además hacer uso del Internet of Things y de todo ese portafolio y base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Es súper importante entender que lo que nos conecta con nuestros clientes es nuestro producto, nuestra imagen digital y el lenguaje. Si yo no estoy cuidando el lenguaje de mi marca y de mi contenido, probablemente mi cliente en México o en Colombia o en Costa Rica no me va a encontrar porque ellos me van a buscar con el lenguaje local. Entonces utilizar en todas nuestras plataformas contenido relevante es súper importante. Lo segundo probablemente sería el click to call, por ejemplo. En vez de tener a mi cliente esperando para que una persona lo atienda online o por teléfono, es mucho más fácil crear portafolios en los que ellos me dejan su información y yo voy a tenerla filtrada, ordenada y voy a hacer que la persona relevante que puede solucionarle su problema o situación lo contacte de vuelta en una sola llamada. Entonces estoy creando bases de datos, estoy conociendo a mi cliente, te hago información de cuáles son los problemas usuales y aparte le estoy atendiendo su necesidad. Por ahí en la misma línea los chatbots deberían estar presentes en mi sitio web definitivamente. Y por último el uso de asistentes virtuales que por supuesto aunque no los controlamos nosotros mismos, tenemos que ser relevantes para ellos, tienen que podernos encontrar. ¿Qué retos en seguridad han tenido que enfrentar? Porque bueno, para nadie es un... todo el mundo siempre ha tenido como un miedo, cierto miedo a ingresar sus datos personales en las páginas de internet, ya sea para comprar algún producto, para adquirir algún tipo de servicio. ¿Cuáles son esos retos de seguridad que han tenido que enfrentar? Creo que son muchísimos, pero para aterrizarlos podríamos hablar de dos escenarios. Para las empresas es súper importante que su página esté construida dentro de e-commerce platform. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi sitio se ve seguro para mi consumidor, que estamos certificados. Eso es esencial. El desarrollo de mi sitio web, si yo voy a generar cobros, tiene que verse seguro y tiene que ser apropiado y funcionar. En el momento en el que mi cliente genera una compra y hay un error o un bug, no me vuelvo confiable. Entonces, eso habla por sí solo. Del lado del consumidor, sí hay cosas que deberíamos educarnos. Por ejemplo, yo no voy a entrar a un sitio que para pagar me redirecciona a otro. Fijarme siempre en el dominio, que es el xxx.com. Que el dominio no sea raro, que no tenga números y letras, que tenga sentido, que yo sí siga en el sitio al que accesee. Y por último, hay información que no es relevante. Si yo estoy creando un formulario para suscribirme, probablemente me vayan a pedir información personal. Mi fecha de cumpleaños, mi nombre completo. Pero definitivamente no para generar una compra. Y en todo caso, de todas formas, ya estamos asegurados por medio de nuestras tarjetas de débito o crédito. Entonces, deberíamos limitarnos a la información básica de la tarjeta, siempre y cuando estemos en el sitio apropiado. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todos estos datos tan importantes para todos con esta transformación digital de compras en línea y servicios y todas estas cosas que son bastante importantes ahora en el mundo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y hablando de Lionbridge, resulta que unificaron su negocio y reinventaron su marca alrededor del mundo para integrar a sus subsidiarias bajo su nombre y manejar el mensaje e imagen corporativos. Vamos a una pausa y al volver vamos a ver el primer festival de AfroTicas. También les voy a contar cómo fue que lograron medir la energía de los fanáticos en un estadio y los nuevos alimentos modificados. Ya venimos. Y como les mencionaba, antes del corte, vamos a ver el primer festival de AfroTicas, que es más o menos un movimiento que insta a las chicas con el corny hair a que lo amen y aprendan a manejarlo. Y es todo un aprendizaje, es el aceptarse a uno mismo, el aprender a amar sus raíces, su cabello y entender que no necesariamente el cabello más lacio o diferente al nuestro es mejor. Bueno, esta iniciativa surge de las chicas de AfroTicas, que son Jay y Raki. Ellas han sido pioneras en el tema de unir las distintas iniciativas referente a todo lo que es el cabello afro o curly. Entonces este primer festival lo que hace es que reúne todas estas iniciativas y le da información a todas las chicas para que amen su cabello y se amen a sí mismas. La ambición de AfroTicas no se quedará en Costa Rica. La idea es a partir de este generar más actividades y no solamente en Costa Rica, sino poder participar internacionalmente en otros festivales en donde las chicas con cabello afro o curly se reúnen, aprenden sobre su cabello, los cuidados y sobre todo muchísimo amor propio. AfroTicas nació hace tres años cuando Raquel, una de las fundadoras, se dio cuenta que en Costa Rica no existía buena información ni productos para el cabello afro o curly. Cuando yo decidí dejar de alaciarme el cabello y dejar de buscar otras opciones que no iban conmigo, empecé a buscar información y me di cuenta que hacía mucha falta. Entonces creé la página donde lo que quise fue compartir toda la información que yo buscaba para mí con todas las otras chicas. Rose además compartió con nosotros por lo que tuvo que pasar antes de comprender que su cabello al natural es totalmente hermoso. Bueno, yo les cuento, cuando yo era chiquitita yo me alaciaba el pelo, ¿verdad? Me sentía segura si me aplicaba Lisette hasta que cuando ya llegué a la universidad se me cayó, ¿verdad? Entonces tuve que cortarlo cortito, cortito, que es como cuando llamamos el Big Chop. Y ahora veamos cómo lograron medir la energía de los fanáticos durante partidos de fútbol, por ejemplo. Los aficionados del fútbol deberían gritar, gritar y cantar al máximo si quieren ayudar a su equipo a obtener la victoria. Así lo dicen los científicos de Siemens, que usan tecnología acústica para medir la energía de los fanáticos durante los partidos. Los informes de datos de fútbol siempre han existido, lo que sucede en el campo. Pero esta es la primera vez que realmente estamos hablando de la historia de los aficionados. Los colocamos en el centro. Entonces con nuestro análisis de datos, demostramos la importancia de los fanáticos y la influencia potencial que tienen sobre el resultado del juego. La energía de los fanáticos se calcula determinando el volumen promedio del estadio por segundo. Los científicos de Siemens colocaron cámaras acústicas dentro del estadio Allianz Arena de Bayern Múnich. Los datos producidos se asignan a un modelo 3D, lo que permite a los fanáticos ver una interpretación visual en línea del enlace entre el volumen de su apoyo y los resultados de su equipo. El fútbol es mucho más que lo que está sucediendo solo en el campo. Si miras de qué se trata el fútbol, es la atmósfera, son los fanáticos, es la pasión y por primera vez estamos capturando esos datos. Siemens cree que la tecnología mostrará a los fanáticos que realmente son el duodécimo hombre de su equipo y los inspirará a gritar un poco más fuerte cuando observan a sus héroes. Henry Llanos, Voz de América. Ahora veamos la nueva generación de alimentos genéticamente modificados. Las vacas lecheras Holstein son productoras de leche de primera, pero son famosas por sus cuernos. Son bastante peligrosos para los trabajadores y también para las otras vacas, por lo que normalmente se eliminan manualmente. Pero gracias a una edición genética muy específica, estos Holstein no tienen cuernos. Es como un par de tijeras moleculares, por así decirlo, que puedes ordenar que corte el ADN en una ubicación muy precisa en el genoma. Y eso te permite entrar y alterar con mucha precisión un gen en particular, de los miles de genes que forman el genoma, y puedes introducir variaciones genéticas útiles. En este caso, los genetistas reemplazaron el gen específico que hace que las Holstein crezcan cuernos, con la información genética de las vacas Angus sin cuernos. Este tipo de edición genética muy específica es la próxima ola de ingeniería genética y ya está teniendo un impacto en la industria alimentaria, más allá de los Holstein sin cuernos. Todos los organismos modificados genéticamente, o MG, son de primera generación, como me gusta llamarlo. Usted pondría un gen y aterrizaría en cualquier parte del cromosoma, mientras que la edición de genes es como editar una oración o una palabra, en la que está ingresando con mucha precisión allí. Y estás haciendo ediciones en ubicaciones específicas. Kuzma, ¿le gustaría ver que cada OMG pase por un riguroso proceso de aprobación caso por caso? Y así finalizamos con el programa de curiosidades. Recuerde que este y todos los programas lo puede ver en YouTube y en Facebook. Nos vemos en una próxima edición.